Vaya Miren, aquí viene la pared ideal Saber Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Hemos llegado Vamos entrando Si Mansión Parker Mansión Bojorque Vamos llegando a la Mansión Bojorque ¿Puedo agarrar café ahí? ¿Será que me puedo sentar allí? Sentate ¿Me puedo sentar David? Te digo que ahorita todavía te puedo sentar ¿El teléfono? ¿A cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo olvidaste? ¿Quién no ha visto un calzón en la vida? Sí, yo ¡Barbaridad! Ahí en Carajucia Son parvan Aquí tenemos las cabras Ah, no van ¿Me equivoqué? Bien ¿Usted se parece a la... ¿Cómo se llama una cabrita? ¿Narni? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama una cabrita? No recuerdo cómo es una cabrita Fíjate que no es mentira Algo parecido ¿Tienes pares de paso? Sí Ahí hay café Si quieren coserlo Ay, gracias Yo digo que fuera mejor coserlo Sí, hombre ¿Por qué no va a coser? Ey, mirá ¿Ah? ¿Tiene el paso? ¿Entonces traje el otro? ¿Ah? ¿Paso para qué? ¡Zorra! Tiene su... Otra onda Sí, tiene su movimiento Sí, aquí tiene otro Ajá Si El que no, no Ey, mirá Yo tengo... Tengo días no venir aquí Así, ve ¿Ves? Ey, qué bonito Puro viejo rico Aquí yo Aquí ventila, viejata Ventila Así le dijo el marido Ventila Ventila Ajá La mandó allá Ajá Ey, vos Aquí tenemos días De que no veníamos a grabar, va Sí, la voy Gracias, hermano Yo creo que desde el año pasado Aquí hay un problema Con esta silla, vos Te la voy a cuidar Para allá Te la voy a cuidar Mira Te la voy a cuidar Tienes cuidado Díremelo Tienes sacado el perno De allí Jale, hijo de loca Gente, aquí estamos Miren, en la antigua sede Más bien ¿Esta es la antigua sede? Ajá ¿Cuánto tenemos De chele? Ah, primero hay que colarla Que se le cuela A lo blanco Un perno se le ha Una garrapata Sí No, no, no Es algo el de chevo Y no, pues No, pues Casi están las dos botellas Aquí No, 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 hermano No, hermano Si acaso Poniéndole mucho Una y media ¿Por qué te agarra Tres Como tres Casi cuatro botellas Agarra este bolado Yo tengo un medidor Este de De botella De botella Ya es espuma David Alman no le estorbe El bolsón En el lomo No No Vaya, mire Échale además leche Fátima ¿Vos todavía andas allí? No, ya Allí en la pechuga Andas Sí Échalo No 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 Vaya Aquí estaba en la casa de David Miré Curioseando David y Nelly ¿Ves? De David La Nelly ya dijo que no tiene nada que ver aquí ¿Dónde va? Ya sé que No No Ya sabes ¿Dónde está la Nelly dormida o qué? Dormida está Pobrecita la Nelly ¿Cómo descansa? Y aquí están las plumas del pavo ¡Ay qué lindo! Y él me buscando Él me buscando las plumas Curioseando ¿Y una pluma de pavo tiene allá? Pero allá no aparecieron estas plumas No pipí hoy me cambiaron la caja de guardia a mí Ah Y a mí no Mira qué chulada que me pusieran Ya ¿Qué te va a ayudar de botella? ¿Cuántas botellas son esas? Ya es una, dos, tres, cuatro, cinco Yo creo que litros son esos No ¿Botellas son? ¿Botellas? ¿Media tiene? Ah pues no Si acaso una y una Ellos todavía tienen los sillones Este loco ¿Ah? Mira cuando compré la moto Compré los sillones Y vamos a ver a quién le acaba primero A mí la moto O a estos loco los sillones No yo creo que a ellos los sillones A ellos les va a durar más ¿Qué es eso? Mira pues eso Ah Una vasalita Mira Mira casi hasta dónde llega Aquí mira Esto es una botella Esto está sucio Esto y mira casi llega Arriba de la mitad Mira Y salieron tres y media Vamos a menos Ah pues bien Hay una botella y media Vamos a ver cuánto hay Todo el café es de palo No Bien Porque no hay No hay Así de Dejujo ¿No? Ya veo que le ando comprando A la niña ¿Cómo está chiquita? No es que eso es suficiente para ella ¿Cómo es eso chiquitita? Mira Yo no entiendo ¿Por qué le ponen Digamos Este Sabor O sea Nombre diferente A los cafés Que hace la calle Por la empresa Es que eso Los que lo hacen Es como que si yo vendiera café Y usted también El mío fuera café hueso Y el suyo fuera café pleito Pero mira Este ¿Por qué tienen sabores diferentes? Porque yo lo hago mejor Que el suyo Por eso Pero le revuelven Hueso Le revuelven Hueso Químicos Le revuelven Algunos le pueden poner Ocre Digamos Otros le pueden poner maíz Y depende de la altura Del café Es más bueno El café de ocre Es rico ¿Cuántas eran? ¿Seis? Casi las dos ¿Vai? Pero no ¿Usted puede tomar café de ocre? Yo puedo Pero a usted le da ganas Tu vomita No porque Ella no tiene sabor a ocre Es que bueno Lo que no le gusta No le gusta No 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 porque Hay cosas que son ligosas Que me las como No le pasa a los ligosos Bien Hay cosas bien Libositas Que yo me las como La cuarta parte La cuarta parte Es la cuarta parte Menos Menos Tiene que ser La mitad de la cuarta parte Confía en mí ¿Y qué pasa? No La mitad no Acuérdese que son casi dos botellas Casi dos Mira Mira A esta le tenés que echar La mitad de eso La mitad La mitad De la mitad De esto O sea que si haces cuatro partes Vas a hacer Un octavo Le vas a poner Un octavo Ok Sacar la media aritmética Luego le sacas la hipotenusa Porque está todo puesto Ajá Luego le invertís Sacar la mediana Y la mediana Y la moda La mediana La moda Y la mitad Ajá Bicho solo uno Bicho Yo creo que se me salieron Los chivos Dejaron abierto No Y en un caso Fue Ever Santo señor Jesús Ese cuchillo Me lo regaló Cuando está Sábado Vaya Ya va con la envidia David Me va a morir Me la voy a llevar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para robarles Ahora los hombres ¿Qué pasa? Que están muriendo Ay mira La corto yo Deja que la aparta Ella Dejala No es que queremos Algo bueno Espere Espere Queremos algo bueno Como una pastilla ¿Cuánto hacen? Mi abuela Solo le decía Así mire Sí Yo también Miren Mira Esto A esto Oiga A esto ¿Qué está? Cuatro pedazos Solo un pedacito Sáquenlo A eso Pórtale la mitad Oye Allá está Ajá El hombre Y parta La mitad Eso ¿Qué pasa? Si te tomas Una pastilla De cuajo Crees que te hace Duro El tomajo Sí Para eso Va El pedacito Más chiquito ¿Qué? Y lo demás Lo van a tener Que aventar No Ese no El otro Más chiquitito Cuando uno Cuando uno No Echámosle los dos No ¿Eso es? De polvoreado De polvoreado De polvoreado De polvoreado Sí No sé Una toma Una cucharita De polvoreado Primero Con leche No Eso no sabía yo Mira Sí En una cucharita Esa Echenle el polvito También ¿Esta vitamina? Sí El polvito Echenle Sí El que va allí Echenle A la cuchara Ahí se Oye No dice ¿No dice algo? Ah Todo pipa Ya había dicho Ya había dicho Ya Si no cuajé Ah Si no cuajé Ya seguimos Sampando Pues Cuaje Y será Que Ay Pero la leche De cabra No sabemos Cómo será La misma Cuestión De la otra De vaca Sí Porque ¿Qué es lo que tiene Vitamina? Te hace que voy Averiguando La pastilla Cuajo ¿Para qué? Me cuento No Mi intensidad Mi ¿Cómo se llama? Mi incógnita ¿Quién inventó eso? Bocada ¿Quién inventó La pastilla Cuajo Es mi incógnita Y de qué Está conformada Antes de que Existieran la pastilla Se utiliza Para coagular La leche En cuajada Para queso Estas tabletas Están hechas Con enzimas Microbianas Que no contienen Productos Animales ¿Cómo funciona La pastilla Cuajo? ¿En qué cuajo Para queso? Preguntar Si se puede Tomar la pastilla Cuajo No No Si se puede ¿Cómo no se va a poder? Ahí tiene la boca Ahí está la pastilla ¿Cómo no se va a poder? Yo creo que cuando a uno Los ojos Le ponen pastilla Cuajo Le hacen una toma De un café Para tres tazas Ay Gracias Si alguien más quiere Con pan Para empacho Si yo voy a tomar Ya no hay nada Vaya No Una pregunta Antes Antes de que existiera La pastilla De cuajo ¿Con qué cuajaba? Con ujuste Con ujuste Con hojas de ujuste Dijen que le ponían A la leche Ah ya Con ujuste Yo creo ¿Qué de eso Hacen la pastilla De cuajo Si alguien está mal En el estómago Y le ponían Un pedazo De cuajo Un pedazo Un pedazo Así No pero ¿Eso te hace que? Es que te endure el estómago Ver la dicha Cuando tiene Cuando tiene diarrea bosque Sí Ya vi que la Fatima Le da un negocio Voy a comprar un cartón Fijaros Y así es buena No es mala No es mala No es mala No es mala Últimamente No Hay bastante nitrógeno Dice de que La pastilla Puede hacer varios efectos En tu cuerpo Depende Depende de tu metabolismo Dijo A eso se le dan Los alosivos Para los alosivos Cuando le dan Este Vaya gente Entonces Nosotros aquí En esto fresco Aquí en la casa de David Vamos a continuar En el próximo video Así es de que No se lo vayan a perder Si quieren ver Como queda el queso Quédense con nosotros ¿Quieren que regresemos Con otro video? ¡Vamos!